Vámonos a las acciones hasta Charlotte, donde las Panteras recibían a los Raiders de Las Vegas. Al aire, el pase profundo de Derek Carr, incompleto. Le sobraba un poquitín y había que entregar el balón a despejar los Raiders. Y Cooper para tomar el balón y vámonos con todo hacia adelante. Acelerando, cruzaba la 30 y hasta la 37. Grande evolución y así estaban las Panteras con Teddy Bridgewater en los controles. El pase, que era completo. Sí, señor, adentro de la 35. Buena recepción. Y ahí estaba el señor Samu para poner el balón en territorio enemigo. Después, por tierra con McCaffrey. CMC decía, no, señor, aquí no hay nada. Bridgewater, en tercera oportunidad, pase. Rápido, la pantalla hacia el lado izquierdo. completo, pero poca ganancia. Acercando el balón y después, el intento de más de 40 yardas lo hacía perfecto. Lo ponía adentro y Derek Carr entregaba el Ovoide con Jacobs, cruzando la 30 y a tratar de establecer el ataque terrestre. Una vez más, Derek Carr, ahora al aire, el pase completo. Y tratando de estirarse, pero se iban a quedar cortos. Carr, con más tiempo, con mejor pase y mejores resultados. Ahí estaba Rocks. Hasta la zona de gol. Se quedaba corto en las diagonales, pero estaba cerca. Vean qué clase de envío. Perfecto. Y sobre todo, pum, lo habían arrollado, pero el daño estaba hecho. En primer y gol, Jacobs. Se metió a las diagonales. Touchdown. Y estaban adelante las Vegas Raiders. Ah, qué raro suena eso. El regreso por parte de las Panteras. Venía Carolina con Cooper. Y otra vez en una gran devolución. Maltratado, pero al final, el Ovoide en buena posición. Bridgewater, el envío completo con Moore. Y estaban ya en territorio enemigo. Al lado derecho, no había nada. Bridgewater tenía que rolar. El pase completo. Primer y 10. De nueva cuenta. Y estaba Moore apareciendo con la atrapada. Lanzando, brincando. Sin problemas. Y después, pum, con el sello de la casa. McCaffrey dejaba el Ovoide dentro de la zona de gol. Una vez más, McCaffrey rompiendo el contacto. Touchdown. Y estaba consiguiéndolo. Perfecto. Luego, en movimiento, los Raiders que trataban de responder. Ya en el segundo cuarto, ahí una buena atrapada con el señor Waller. Tercera y cinco. Carr. A la izquierda. El pase al centro completo. Sí, con Hunter Renfroe. Segunda oportunidad que tenía el equipo de los Raiders para tratar de ponerle puntos en el partido. Y vean, ya estaban en primera y gol. Con una gran actuación por parte de Renfroe. Arrancaba como una válvula de seguridad en el juego aéreo. Frenaban a Jacobs. Otra vez el movimiento. Después de haber perdido a Terrell Williams, tenían que venir con algunas otras opciones. Y tenían en este pase cortito los Raiders. Tercera y gol. Estaban en la cuatro. Derek Carr rolando hacia el lado derecho con manos suaves. Witten, pero no iba a llegar a las diagonales. Así que se conformaban con este gol de campo de apenas 20 yardas. Y sacaban la ventaja en el partido. Bridgewater. Flotando el pase que era incompleto. Y el castigo sobre McCaffrey. Doble pañuelo. Ebrard Allen lo decía. Vivien. Atrás Bridgewater. Le llegaba la presión cerca de ser capturado. Corría hacia adelante. Y tenía el primer y diez. A pesar de ser maltratado. Estaba consiguiendo el trabajo. Ya había completado con cinco receptores diferentes. El pase incompleto. Se le caía a Corey Samuel. Y era tercera y siete. Atrás Bridgewater. Rápido a la lectura. El pase incompleto. Me fallaba la puntería. Y no podía contactar con DJ Moore. El intento de 46 yardas por el centro. Era bueno. Sí, señor. Y ahí estaba Carolina. Otra vez adelante. Derek Carr con el balón con Josh Jacobs. Hacía una mague. Hacia afuera. Rompiendo contactos. Y poniendo el primer y diez. El jugador de segundo año para los Raiders. En segunda oportunidad. Derek Carr rolando hacia el lado derecho. Pase completo con Rox. Y Henry que empezaba a hacer daño también en el esquema. Aéreo por parte de los Raiders. Por tierra. Cruzaba la veinticinco. ¡Ay! Cuidado. Balón suelto. Y todavía los Raiders con el balón. Tercera oportunidad y dos. El pase flotadito. Buscando las diagonales. Completo. Touchdown. Gran atrapada. Y ahí estaba Nelson Aguilar. Quedándose con el balón. Gran precisión. Vean que toque por parte de Derek Carr. Y así estaban. Adelante en el partido. Diecisiete a doce. Bridgewater en escopeta. Con cuatro receptores. McCaffrey también salía hacia adelante. ¡Pum! Fuerte contacto. Y reventaba al defensivo. Poniendo el primer y diez. Sensacional. Ya en la treinta y seis. Todavía de su propio terreno. El pase que era completo. A tratar de ir de esta oeste. No. Hay que ir de norte a sur. Para Robbie Anderson. Y tratar de poner el primer y diez. Pero ya lo habían conseguido. Treinta y tres segundos en la primera mitad. DJ Moore. Completo. Y está muy cerca del rango de gol de campo. Veintinueve segundos. Todavía con tres tiempos fuera las panteras. El pase profundo. Cerca. De ser interceptado. Ahí estaba Joyner. Para evitar que el balón llegara. Segunda y diez. Desde la treinta y nueve. Bueno, era la cuarenta y uno. Ya andaba pensando del otro lado del campo. Pero era completo. Primer y diez. El tiempo fuera. Dieciocho segundos. Desde la treinta. Bridgewater aguantaba. Pase completo. Otro primer down. Y aquí hasta para pensar en algo más. Pero era intento de treinta y un yardas. Y recortaba la distancia. Diecisiete a quince. Ya en la segunda mitad. Venía la patada. Elevada. Tendida, ¿no? Profunda. Sí. Y esto le daba oportunidad a Renfro del regreso. Cruzaba la cuarenta. A medio campo. Se encontraba con la pared. Pero una gran devolución. Estaban en la cuarenta y nueve. Primera oportunidad y diez. Formación y la pantalla hacia el lado izquierdo. Encontrando los huecos del bloqueo. Y al final, a la cuarenta. Derek Carr. Le llegaba la presión. El pase incompleto. El intento sería de cincuenta y cuatro yardas. Sí. Lo iba a ser bueno. Sí. Veinte a quince. Gemelos del lado derecho para Bridgewater. Le llegaba la presión. Iba a ser capturado. Era detenido. Pero volaba un pañuelo. A despejar. Cuarta y veinte. La primera patada de Charlton había sido de sesenta yardas. Pero Renfro aprovechaba el espacio. ¡Pum! ¡Vaya vuelo! Uy, el Gunner había salido. Y le daba buena posición. Carr al aire. El pase completo. Jacob se quitaba un hombre. A la treinta hasta la veinticinco. Gran trabajo. Y sobre todo apareciendo el receptor. ¿Qué era el corredor? Derek Carr. El pase incompleto abajo. Y había pañuelo. Tercera y uno. Estaban adentro de la diez. Por tierra. Con Jacob se abría. El mar perfecto. Y Las Vegas estaban adelante. Veintisiete a quince. Parecían dominar el encuentro. Pero vendría McCaffrey. Y les decía. No, señores. Aquí vengo a maltratar a la defensiva. Aunque le pegaban duro. Tercera y ocho. Bridgewater. Con mucho tiempo. El pase por el centro. Desviado. Pero lo tenía. DJ Moore hasta la treinta y cinco. En territorio enemigo. Primer y diez. Ya en el último cuarto. Arrancando. Desde la veintinueve. Bridgewater. El pase completo con McCaffrey. Y conseguía otro primer y diez. Dieciséis yardas en la jugada. Bridgewater. Desde la línea. Entregaba con McCaffrey. Que buscaba por el lado derecho. Por fuera del tackle. Cerca del primer y gol. Estaban adentro de las cinco. Segunda y gol. Curtis Samuel. El movimiento. Venía la pichada. McCaffrey. Por adentro. Touchdown. Quítate de aquí. Anotación de los punters. Fácil. Lo hacía ver el equipo de Carolina con McCaffrey. Pero vendría Josh Jacobs. Nada. Le caían los ladrones. Y lo frenaban atrás. Tercera y doce. Cripps del lado derecho. Derek Carr. Tenía mucho tiempo. Mucho tiempo. El pase incompleto. Cerca de ser interceptado. Ahí estaba Douglas. Y ahora las Panteras. Con la oportunidad. Bridgewater. Soltaba el brazo. El pase completo. Y se iba a escapar a la treinta. A la veinte. No iba a esperar a nadie. Touchdown. Robbie Anderson. Setenta y cinco yardas. Uf. En contra de la defensiva. Y adiós. Setenta y cinco yardas. Para no esperar a nadie. Robbie Anderson. Espectacular. Pero iban por la conversión. A tratar de extender la ventaja. Al gol de campo. Y lo tenía otra vez Anderson. Ganaban ya 30 a 27. Respuesta de la ofensiva. Carr. De la bolsa. El pase con Jacobs. Aceleraba. Tenía el primer y diez. Dejaba ir la carrocería. Cerca del medio campo. Para Las Vegas. Carr. Al flat. Completo. Y otra vez. Maltratando. El contacto. Estaba la orden del día. Se escuchaba. Hasta el tímpano. Después Jacobs. Por tierra. Doblar la esquina. Adentro. Touchdown. Y Josh Jacobs. Lo hacía. El tercero del día. Pero vendría una vez más Carolina. Con la respuesta. La pichada. McCaffrey. Desde la treinta. A la treinta y cinco. A la cuarenta. Y le caían. Cuidado. Balón suelto. Pero había hecho down. Tercero y cuatro. Para Bridgewater. Las panteras. Dos minutos por jugar. Y cerca de llegar al primer y diez. Se quedaba corto. Cuarta. E inches. Pulgadas. Y no iba a llegar la defensiva. Se fojaba. Y los Raiders estaban salvando. Que no llegaba a las cadenas. Decían eso.